Bueno, continuamos con nuestras lecciones del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Lo que enseñó Moisés, lo que enseñó el Señor Jesús y aún pues no hemos llegado a la enseñanza del apóstol Pablo respecto de este tema. Ya hemos considerado lo de Moisés, ya hemos estudiado lo que expuso el Señor Jesús. Entonces, particularmente en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte y en Mateo capítulo 19, su enseñanza sobre el divorcio bajo Moisés. En la lección de hoy vamos a mirar todo lo que hemos estudiado y lo que he expuesto de lo que enseñó Moisés y lo que enseñó Jesús aplicado en el caso particular de José y María. El caso de José y María, siendo ambos judíos que vivían bajo el antiguo pacto, demuestra lo que justo hemos estado estudiando en las lecciones desde que empezamos este tema del matrimonio y el divorcio. El divorcio de José y María, bueno, no se llegó allá, pero fue lo que José consideró cuando se percata del embarazo de María. ¿Cuáles eran las opciones de José para divorciarse de María? Tengan presente o tengamos presente, José pensó en divorciarse de María. Leamos lo que dice Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esa última parte del verso 19, quiso dejarla secretamente, significa divorciarse de ella en secreto. Dentro de un momento, a medida que avancemos, vamos a darnos cuenta de que eso es lo que significa esa última parte del versículo 19. ¿Cuáles eran las opciones de José para divorciarse de María? Bueno, recuerdemos, él quiso divorciarse de ella en secreto, pero no podía acusarla de fornicación antes de casarse, porque ya estaban casados. Segundo, no podía demandar la opción de adulterio verificado y hacer que la castigaran con la muerte. Porque no había testigos. Volviendo al versículo 18, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. María está embarazada. José se da cuenta de que ella está embarazada. En Levítico capítulo 20, Moisés había instruido que si una mujer casada, es más, leamos lo que dice el verso 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Cuando era verificado, cuando era ratificado, el adúlterio, el castigo era la muerte. El castigo no era el divorcio, el castigo era la muerte. Y en Deuteronomio 22.22, Moisés dijo, si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada, con marido, y esa era la condición de María con José, ellos ya estaban casados, ambos morirán. Entonces, en casos donde la pena de muerte era llevada a cabo, eso no era un divorcio. Con los dos pasajes que acabamos de leer, Levítico 20 y Deuteronomio 22, necesitamos guardar en mente la condición que Dios puso en todo ejercicio de la pena de muerte en los tiempos mosaicos, una condición que, si no le prestamos atención, nos hará cometer un error serio sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Moisés fue muy explícito de que los crímenes capitales debían ser castigados solamente con la muerte si había una pluralidad de testigos para la ofensa cometida. Levítico 20.10, el adúltero y la adúltera ciertamente morirán. Pero, ¿cuándo se les practicaba la pena de muerte? No meramente, ah, no, mi esposa fue adúltera o este hombre es un adúltero, entonces inmediatamente se le castigaba con la pena de muerte. No, no, Moisés fue muy explícito, Dios a través de Moisés fue muy claro. En Deuteronomio 17.6 dice, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. En Números 35.30, cualquiera que diera muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y nuevamente, Moisés dijo en Deuteronomio 19.15, No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. De esta manera, un hombre no podía simplemente sospechar del adulterio de su esposa y hacer que muriera. Esto no podía ser hecho sobre la base de un rumor. Nadie podía ser muerto por algún pecado sin el testimonio de al menos dos testigos. Y pues esa fue en realidad la situación en que se encontraba José con María. Desde su punto de vista, José sabía que María era una adultera. Pero no podía ser que la apedrearan porque no había testigos. En vista de que la mayoría de las personas, entonces, y no solo entonces, sino también ahora, no cometen adulterio abiertamente en público. Oh, si comete es en privado donde nadie los vea. No enfrente de dos o de tres testigos. La pena de muerte no podía ser ejercida excepto en los casos más evidentes y obvios. José no podía acusar a María de adulterio. No había testigos. Él no la había visto. Ninguno de sus parientes o amigos podía decir, yo soy testigo de la infidelidad de María. Por tanto, la pena de muerte, en este caso, no se podía aplicar con María. En vista de que él sospechaba de su adulterio, no podía demandar la pena de muerte para ella. No tenía testigos. Adulterio sospechado después del matrimonio, que es lo que se conoce como la ley de los celos. Número 5, describe lo que podía hacer un marido judío cuando no estaba seguro de si su esposa le había sido infiel y no habían testigos. Leamos lo que dice el texto en número 5. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ve ella amansillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer no habiéndose ella amansillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una hefa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amansillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mesera delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas. Y si fuera inmunda, y si hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido, y se amansillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Obviamente, esta sería una experiencia demasiado humillante para un hombre que hace que su mujer tenga que pasar a través de este proceso. Es aparente que en un caso donde no habían testigos humanos de su infidelidad marital, que Dios sería el testigo. Ahora, esta prueba de la ley de los celos era hecha en la presencia de Dios con un juramento delante de Dios, y Dios indicaría si ella había sido infiel o no. Si el indicio era que ella era culpable, la mujer será maldición. Eso es, sería apartada para destrucción. Esto sería la muerte como adúltera, con Dios como el testigo de su adulterio y mentira arrogante en su presencia. Ciertamente, si debía ser muerta, no habría divorcio. José, quien vivió bajo esta ley, la ley de Moisés en donde estaba incluido la ley de los celos, cuando un marido sospechaba que su esposa le había sido infiel, él pudo, José pudo haber hecho que María pasara por esta prueba. Al menos si el sacerdote de su tiempo estuviera aún involucrado en esta práctica. La naturaleza penosísima de esta dura experiencia da sentido a la declaración de Mateo de que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aun cuando José no estaba convencido de que María era una adúltera embarazada, no arrepentida, no quería humillarla hasta este extremo. José no quiso infamarla. José no quiso hacer uso de la ley de los celos. Amaba tanto a María que no estuvo dispuesto a recurrir a esta ley para que María pasara por este acto tan humillante y degradante. William Barclay comenta al respecto. Aunque José, su marido, era cumplidor de la ley, no quiso humillarla públicamente. Decidió divorciarse de ella en secreto. Y cuando estaba haciendo los preparativos, fijaos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Todos conocemos el resto de la narración de lo que el ángel le dijo a José. Señor Roberson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, hace el siguiente comentario. Tenía, hablando de José, tenía la conciencia judaica en favor de la observancia de la ley, lo que hubiera significado la muerte por lapidación. Pero, aunque José era recto, no estaba dispuesto a esta medida. Como buen judío, hubiera mostrado su celo si la hubiera marcado con la ignominia pública. No era su propósito exponerla a la ignominia pública. Ser en la boca del público o estar en la boca de todo el mundo. En todo caso, está claro que José resolvió dejarla secretamente. Podía darle una carta de divorcio establecido en la MISNA, sin juicio público. Tenía que darle el escrito y pagar la multa. De modo que se propuso actuar privadamente para evitar todo el escándalo posible. Uno se ve obligado a respetar a José y a simpatizar con los motivos que tenía, porque es evidente que amaba a María y que se quedó abrumado al descubrirla, como suponía él. infiel. Aun cuando José estaba convencido de que María era una adúltera, embarazada, no arrepentida, no quería humillarla hasta este extremo. En lugar de mortificarla, dice que él pensó en dejarla secretamente. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el pasaje de José no estaba basando el divorcio que iba a realizar con María en ninguna otra instrucción que no fuera basándose en lo que Moisés había ordenado en Deuteronomio capítulo 24. ¿Y qué era lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso fue lo que iba a hacer José con María. Pero añade más Moisés que después de que le diera la carta de divorcio se la entregara en su mano y la despidiera de su casa. Verso 2 Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era lo que José quiso hacer con María. Le voy a dar una carta de divorcio porque he hallado en ella una cosa indecente, me ha sido infiel, no tengo cómo probarlo, su castigo como no tengo cómo probarlo no es castigable con la pena de muerte pero yo no soy capaz de seguir viviendo con ella. Le voy a dar carta de divorcio, se la voy a entregar en su mano y la voy a despedir de la casa y cuando se vaya ella decidirá si se casa con otro o no. pero María podía hacerlo podía ir y casarse con otro hombre y no pecaba no cometía adulterio por irse a casar con otro hombre. Es lo que está diciendo aquí. Jesús había bueno recuerden que en Mateo 19 los fariseos habían venido donde el Señor Jesús pero tentándole y como dije hace un momento José optó por seguir las instrucciones de Moisés. ¿Cuál era la instrucción de Moisés? Bueno acabamos de leer en Deuteronomio 24 pero en Mateo 19 7 le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso era lo que iba a hacer José con María le iba a dar carta de divorcio y repudiarla era la instrucción que Moisés había dado lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 24 Jesús había dicho a los fariseos en Mateo 19 8 Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así. En la lección de ayer para los hermanos que estuvieron presentes expuse lo que significa la dureza de corazón de parte del marido de parte del varón hacia su esposa y habíamos visto que dureza de corazón significa una falta de receptividad hacia su esposa una falta de penetración hacia su esposa una falta de consideración hacia su esposa la falta de corazón en Mateo 19 8 es la falta de receptividad hacia la esposa la culpable de actividad sexual ilícita la cosa indecente de Deuteronomio 24 todos hemos escuchado a algunos hombres decir que si sus esposas en algún momento les fueran infieles se divorciarían de ellas inmediatamente algunas veces sucede que sus esposas se vuelven infieles y ellos no se divorcian de ellas inmediatamente hay muchos que la reciben de nuevo si ellas simplemente repudian su pecado y se arrepienten otros las reciben de nuevo sea que ellas se arrepientan o no pero hay otros que no son capaces de recibirlas de nuevo porque no son capaces de procesar lo que sucedió no son capaces de procesar el evento de sus esposas habiendo estado con otro hombre en tales casos Moisés permitió Deuteronomio 24 1 cuando alguno tomare mujer y ella y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa la dureza de corazón de la que habla el señor en Mateo 19 8 es el no le agradare de Deuteronomio 24 José 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 en su momento eso le sucedió yo no soy capaz de seguir viviendo con María María me ha sido infiel yo no puedo aceptar que ella me haya sido infiel yo no soy capaz de seguir viviendo con ella sabiendo que ha estado con otro hombre yo no soy capaz de convivir con María bajo el mismo techo ese hijo que ella está esperando no es mío es de otro hombre esa es la dureza de corazón de José no le agradó no fue capaz de aceptar esa situación hay otros hombres que si lo aceptan hay otros hombres que su corazón aun cuando se duele están dispuestos a seguir conviviendo con su cónyuge que le traicionó que le fue infiel hay otros que no y a esos que no son capaces de vivir con su cónyuge que le fue infiel entonces Dios dijo le dará le escribirá carta de divorcio repudiará a su mujer y le dará carta de divorcio eso fue lo que ocurrió con José y María en otras palabras mis queridos hermanos Moisés enseñó que estaba permitido que estaba autorizado que el hombre repudiara a su cónyuge ante una circunstancia de esta naturaleza él les dijo por la dureza de vuestro corazón acabo de explicar lo que significa dureza de corazón no terquedad no por capricho sino porque el hombre no era capaz de aceptar que su esposa le hubiera sido infiel no era capaz de procesar lo que había sucedido Moisés dijo que si la esposa de un hombre cometía fornicación no castigable con la muerte y él no era capaz de procesar lo que había sucedido que podía repudiarla permitir la palabra permitir que a veces nosotros en el contexto bíblico lo usamos equivocadamente lo usamos como ceder tolerar Moisés toleró Moisés cedió Moisés tuvo que alcahuetear esa situación la palabra permitir Moisés os permitió viene de este término griego epitrepo que el léxico griego dice significa autorizar permitir ordenar insistir en otras palabras cuando Jesús dijo que Moisés permitió estaba diciendo que Dios a través de Moisés había autorizado había ordenado había instruido el divorcio por indecencia al respecto el señor Matthew Henry en su comentario de la biblia comentario bíblico dice el procedimiento que encontró para evitar dicho extremo hablando de José cuál extremo el de que María tuviera que pasar por la ley de los celos por la ejecución de la ley de los celos no quería infamarla quiso dejarla secretamente el procedimiento que encontró para evitar dicho extremo resolvió dejarla secretamente es decir ponerla ponerle en la mano el certificado de repudio delante de dos testigos y zanjar el asunto entre los dos cuando leemos en en Mateo 1 19 que José quiso dejarla la palabra dejar viene de este término griego apolúo diccionario griego del señor va y nos dice dejar suelto dejar suelto de dejar ir libre en otras palabras y leo con la definición del término José 1 Mateo 1 19 José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla ir libre secretamente diccionario griego del señor strom dice apolúo libertar completamente poner en libertad dejar libre que pensó hacer entonces José con María liberarla completamente del vínculo matrimonial ponerla en libertad dejarla ir libre para para qué para que se pudiera volver a casar con otro que era lo que decía la ley eso es lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre recordemos lo que dice la definición del diccionario griego dejarla del griego apolúo libertar completamente poner en libertad dejar libre dejar libre a quien a María liberarla completamente para qué para que acorde a lo que Moisés había instruido en Deuteronomio 24 María si quería pudiera ir y casarse con otro hombre yo sé que esto suena extraño a los oídos de muchos de mis hermanos pero yo los invito hermanos queridos a que examinemos las escrituras que no sean nuestras emociones y sentimientos los que determinen lo que debe como se debe obrar en un caso de matrimonio y divorcio que sea la palabra de Dios no nuestros pensamientos personales como dijo Dios mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos no atemos donde Dios no ha atado y no desatemos donde Dios no ha desatado Mateo 19 9 y recordemos que en Mateo 19 9 el Señor les está aclarando a los judíos lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24 en Mateo 19 9 Jesús dijo y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera la palabra repudiar en Mateo 19 9 la palabra que el Señor Jesús utilizó es la misma palabra utilizada en Mateo 1 19 Apolú cualquiera y yo os digo que cualquiera que deja a su mujer que era lo que pensaba hacer José con María bueno aquí en Mateo 19 9 no es traducida dejar sino repudiar pero la palabra raíz es la misma dejarla viene de Apolú y repudiar viene de Apolú en otras palabras podemos nosotros decir en Mateo 19 9 y yo os digo que cualquiera que deja a su mujer que libera completamente a su mujer bueno ya acabamos de ver en el diccionario griego el significado del término dice el Señor Barclay el asunto se complicaba por el hecho de que la ley judía del divorcio se formulaba muy sencillamente pero su significado era discutible se formulaba en Deuteronomio 24 1 cuando alguien toma una mujer y se casa con ella si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio se la entregará en la mano y la despedirá de su casa este proceso de divorcio era extremadamente sencillo el documento de divorcio decía sencillamente sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras todo lo que tenía que hacer el marido era entregar ese papel a su mujer en presencia de dos testigos y quedaba divorciada señor Alfred Edelstein en su libro la vida y los tiempos de Jesús el Mesías escribió pero al tiempo de sus esponsales tanto José como María eran pobres en extremo como se ve no por el hecho de que él fuera cartintero puesto que un oficio era considerado casi un deber religioso sino por la ofrenda cuando la presentación de Jesús al templo que fue un par de tórtolas en consecuencia los esponsales tienen que haber sido de los más simples el adote establecida muy pequeña cualquiera que hubiera sido el modo de esponsales adoptado había dos en la presencia de testigos o bien por la palabra solemne oral con la formalidad de vida con la promesa añadida de una moneda por pequeña que fuera o el valor de una moneda de uso o bien por escrito en este caso no se seguiría ninguna fiesta suntuosa y la ceremonia concluiría con una bendición como la siguiente que se usó después bienaventurado eres tú oh señor dios nuestro rey del mundo que nos ha santificado con tus mandamientos y nos has prohibido el incesto y prevenido a los desposados pero nos ha sancionado a los casados mediante chupá y desposorio bienaventurado eras tú que santificas a Israel mediante chupá y desposorio todo lo cual quizá terminaría con una bendición sobre el vaso de vino estatuido que era gustado por ambos desposados desde aquel momento María era la esposa desposada de José su relación era sagrada como si se hubieran casado toda infracción sería considerada como adulterio y tampoco podría disolverse el lazo como después del matrimonio excepto por un divorcio regular sin embargo podían transcurrir meses entre los desposorios y la boda el mismo autor en su libro usos y costumbres en los tiempos de Cristo escribe leemos en el evangelio que cuando la madre virgen estaba desposada con José antes de que viviesen juntos y halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería denunciarla resolvió dejarla secretamente desde el momento del desposorio la mujer era tratada como si estuviera realmente casada la unión no podía ser disuelta excepto por un divorcio formal la infidelidad era considerada adulterio la única razón válida para la disolución del vínculo así formado era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado en cualquier otro caso como ya se ha señalado se precisaba de un divorcio formal la única razón válida para la disolución del vínculo así formado era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado en cualquier otro caso como ya se ha señalado se precisaba de un divorcio formal leemos en el evangelio que cuando la madre virgen estaba desposada con José antes de que viviesen juntos se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería denunciarla resolvió dejarla secretamente desde el momento del esposorio la mujer era tratada como si estuviera realmente casada la unión no podía ser disuelta excepto por un divorcio formal la infidelidad era considerada adulterio la única razón válida para la disolución del vínculo así formado era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado en cualquier otro caso como ya se ha señalado se precisaba de un divorcio formal comentario bíblico Bicon dice la historia del nacimiento de Jesús está relatada en forma bella y delicada estaba María desposada con José quizá con promesa de matrimonio o comprometida sería un lenguaje más actual el verbo griego empleado sólo lo hallamos aquí en Lucas 1 y Lucas 2 cualquiera de las formas significaba prometer en matrimonio dar palabra de casamiento contraer esponsales R. y Gingrich dicen que el verbo mencionado en la voz pasiva significa estar desposado comprometido pero debe recordarse que entre los judíos el rompimiento de un compromiso requería un divorcio formal esto colocaba a José en una posición difícil como era justo no sentía que debía seguir adelante con sus planes matrimoniales justo no sentía que debía seguir adelante con sus planes matrimoniales pero como era hombre misericordioso y amaba profundamente a María no quería infamarla es decir exponerla a la vergüenza así que decidió dejarla secretamente todo lo que se requería era la presencia de dos testigos no era necesario un juicio de tribunal parece extraño que José sea llamado su marido pero McNeil lo explica así por lo tanto después del compromiso pero antes del casamiento el hombre era legalmente marido de aquí que fuera imposible una cancelación informal del compromiso el hombre debía dar a la mujer un escrito y pagarle una multa María todavía era virgen aunque desposada con José en los tiempos bíblicos los noviazgos entre los israelitas eran más importantes y valederos que los compromisos de nuestros tiempos la ley mosaica consideraba la infidelidad sexual de una mujer comprometida en matrimonio como si fuera adulterio y lo castigaba como tal a menudo había meses entre el compromiso y el casamiento pero los lazos duraban y solo podían romperse con el divorcio este último hecho es ilustrado por la intención de José de divorciarse de María antes que él se diera cuenta de la naturaleza de la concepción aunque él y María no se habían casado entonces para terminar mis hermanos las opciones de José con María siendo José un hombre justo y cumplidor de la ley de Moisés una opción que tenía era acusarla de infiel de que María había adulterado y por lo tanto que fuera castigada con la muerte pero no podía hacerlo porque no tenía testigos segunda opción la ley de los celos si hubiera recurrido a la ley de los celos María hubiera pasado la prueba de la ley de los celos y hubiera salido inocente ¿por qué? porque Dios era el testigo de ello y si ella hubiera bebido las aguas amargas de la ley de los celos hubiera salido inocente pero José no quiso que María pasara por esa situación la amaba demasiado entonces ¿qué opción le quedaba? darle carta de divorcio siguiendo la instrucción de Moisés había hallado en ella cosa indecente una actividad sexual ilícita que no se podía castigar con la muerte porque no tenía testigos de su infidelidad y en vista de eso como no era capaz su corazón duro pero duro no por terco por capricho sino porque no era capaz de asimilar su infidelidad optó entonces por darle carta de divorcio a María despedirla de su casa y que ella si quería se pudiera volver a casar sin pecado hermanos estas son las opciones de José con María los invito para el día de mañana mañana vamos a estudiar la enseñanza de Pablo con respecto al matrimonio el divorcio y la segunda mixta vamos a concluir de la